Bendito Bendito Y Perú Esa cruz Que se venera Bendito Y Perú En 1868 se encontró la cruz de Motupe Señores, las palmas y esta la procesión Monta Chica, la discípula Bendito Madre Peruana Que el Padre amante Dios Bendito Madre Peruana Que el Padre amante Dios A este pueblo de Otupano Para bendición de Dios A este pueblo de Otupano Para bendición de Dios Que se vaya tan perdido Que sus manos logró Que se vaya tan perdido Que sus manos logró Una cruz para que adore Que el Padre la encontró Una cruz para que adore Que el Padre la encontró A este pueblo de Otupano Vamos 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 de Otupano Cruces y Tente Echa el mind Para reposarme Y reciba bendición, de nuestra cruz de tu fe, la cruz de mi devoción Vamos bien y vamos a calmar, vamos a la procesión Vamos bajando de cerro, cruces y te dechacón Para que todos adoren y reciba bendición De nuestra cruz de tu fe, la cruz de mi devoción Para que todos adoren y reciba bendición De nuestra cruz de tu fe ¡Ay, quiere escuchar ese cajón, Jesúsito! Palmas para la cruz de tu fe, señores Los debatos de la cruz de tu fe Se acerca tu festividad y también se acerca el 28 de julio 15 minutitos Los separa De la llegada, sí Del día de la patria ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Vamos a la patria! ¡Vamos! Y reciba bendición, de nuestra cruz de tu fe La cruz de mi devoción La cruz de mi devoción La cruz de mi devoción Que yo le bendición Que yo le bendiga a todos La cruz de mi devoción La cruz de mi devoción